Y a seguir gozando, hui, 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 anda ¿Qué dices? Cosentina hizo un baile cuando ya vivía en la sierra Pero ahora, voy a contarle la historia de las parejas Cosentina hizo un baile cuando ya vivía en la sierra Pero ahora, voy a contarle la historia de las parejas Totita tenía la modo, miren qué casualidad La que bailaba con polo le dice patada La que bailaba con guau, le dice moquecama La que bailaba con nacho, le dice cara de gato La que bailaba con toño, le dice nariz de moño La que iba con fortunato, le dice cara de gato La que bailaba con Miguel, le dice moquecama La que bailaba con nacho, le dice cara de gato Pulebra cascabel, pulebra cascabel Pulebra cascabel, pulebra cascabel Cosentina hizo un baile cuando ya vivía en la sierra Pero ahora, voy a contarle la historia de las parejas Cosentina hizo un baile cuando ya vivía en la sierra Pero ahora, voy a contarle la historia de las parejas Totita tenía la modo, miren qué casualidad La que bailaba con polo le dice patada La que bailaba con guau, le dice moquecama La que bailaba con nacho, le dice cara de gato La que bailaba con doño, le dice nariz de moño La que iba con fortunato, le dice cara de gato La que bailaba con Miguel, le dice moquecama La que bailaba con nacho, le dice cara de gato Pulebra cascabel, pulebra cascabel Pulebra cascabel, pulebra cascabel Y vuelve la presencia del hombre del sexo boy Él es el profesor Toño Ameyo Y la nueva generación Luz Roca Y ese movimiento, mujeres, y a sacudir la cadera ¡Muede! ¡Muede! Y moviendo los hombros ¡Muede! 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 Seguimos Y seguimos adelante Complaciendo peticiones Seguimos Y seguimos adelante Complaciendo peticiones Para todos los presentes Y ya lo que sigamos A seguir enviándole los temas De hoy y de ayer en el mañana Enviándole, enviándole A manera de la nueva generación Los rocas Esperando que se estén divirtiendo Esperando que estén disfrutando De esta hermosa velada En compañía de los novios En esta noche Vamos a seguir enviándole los temas Claro, se llama y dice El gallo mojado Y dice ¡Yu! Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene bien afilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere Tenerlo bien hacia vos Y cuando llego a su casa Siempre le encuentro Con el gallo mojado 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 Y cuando llego a su casa Se pone lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo Mira mi negro Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a cegar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Y ese movimiento Muévete, muévete, muévete Y moviendo cintura, sacudiendo esa cintura Muévelo, muévelo, muévelo Con el gallo mojado, claro 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 Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete